Boop Check, es momento de chequearte. ¿Cómo hacer tu autoexamen mamario? Paso número uno, mira tus pechos. Con tu torso desnudo, mírate al espejo, pon tus hombros derechos y tus manos en la cintura. ¿Ves arrugas, hoyuelos o cambios en el tamaño, forma o simetría? Paso número dos, examina tus pezones. Ahora, levanta tus brazos y fíjate en los mismos factores. Presiona suavemente tus pezones y mira si sale algún tipo de fluido. Paso número tres, recuéstate. En una superficie plana, levanta tu pecho con una almohada o toalla enrollada bajo tu hombro derecho. Pon tu mano bajo tu cabeza y con los tres dedos de tu mano izquierda, realiza movimientos circulares en tu pecho derecho con una presión ligera, media y firme. Repite en el lado contrario. Paso número cuatro, examínate de pie o sentada. Puede ser más fácil examinarte con la piel mojada o resbalosa. Prueba en la ducha. Abarca todo el pecho realizando los mismos movimientos que te contamos anteriormente. Hazlo una rutina. Conoce la forma en que se ven y se sienten tus pechos y podrás notar si hay algún cambio en ellos. Si sientes algo distinto, coméntaselo a tu doctor o a tu doctora. Es momento de chequearte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!